Pero antes de comenzar te invitamos a que le des al botón de las suscripciones a la campana de las notificaciones porque eso que es fácil para ti nos ayuda mucho a que el contenido llegue todas las semanas para que acá se pueda decir lo que en otros lugares no se puede. ¿Qué tal? Les saluda el Bencho y comenzamos con el tema de la semana. Y bueno, ustedes ya lo han visto, Guatemala amaneció esta semana con la noticia de que una vez más se incrementa el número de actores corruptos y antidemocráticos de la denominada y famosa lista Engel. Justo en momentos donde nuestro país es protagonista de portadas en el extranjero. Guatemala, como siempre, tiene mala prensa en el exterior porque tiene una pésima realidad aquí en lo local. Que hayan más personas corruptas no es noticia en estas latitudes, pues hasta lo normalizamos. Que convivamos con estos personajes sin mayores sobresaltos, eso sí sorprende a los foráneos y nos debería de sorprender acá. La lista en la superficie provoca ira y enojo, obviamente, en el grupo de señalados. Pero si vemos más de cerca, ahora este grupillo tienen más elementos en común. Sí, pues no van a poder ir a ver a Mickey Mouse, pero si mencionamos algunos ejemplos, por ejemplo. Cintia Monterroso, la nueva Engel de la oficina, seguramente hasta recibirá una promoción de doña Consuelo Porras. Ahora las dos cargan la cruz de la reprobación social. Pero cada fin de mes, cuando cobran el sueldo, la carga se vuelve liviana. Freddy Orellana, el juez, sí, el que rompe la constitución, tiene ahora más motivos para seguir rompiendo el acuerdo social. Si ya llegó hasta aquí, no hay nada ni nadie que lo pueda detener. Walter Mazariegos está contento, está feliz el hombre. La lista Engel lo menciona como rector de la USAC. Fraudulento, sí, pero finalmente le dijeron rector. Reconocimiento negativo, pero reconocimiento. Omar Barrios, el abogado, sabe que su incursión en la lista atraerá más clientes y con eso más litigios. O sea, más money. Con la lista, los gringos zafaron bulto. Y ya pueden decir que hicieron su parte en el rescate de la democracia. Ya el resto que lo hagan, pues los chapines. Porque winter is coming. Siempre dicen eso. Antes de eso, salieron a luz las órdenes de captura contra semilla, que certificaban lo conducente contra el registrador del TSE. Y bueno, se decía en ese entonces que finalmente la sangre había llegado al río. ¿Y cuál fue la respuesta? Más acciones legales. Si este es un ambiente de golpe, como se ha dicho, ¿creen ustedes que las acciones legales se van a respetar? El ordenamiento legal ya se está viendo. Se lo pasaron por el arco del triunfo. Ni los que buscan perpetuarse terminan de dar el famoso golpe. Ni los que anuncian el gancho mortal parecen buscar una estrategia más efectiva que esperar con paciencia que algo nos caiga del norte. Bueno, cayó esta lista. No es que sea un honor, pues, estar en la lista de Engel. Pero demostrado está que tampoco es una sanción mortal. Comunicados de injerencia, pues solamente son palmitas en la espalda a ese monstruo que llamamos nacionalismo. Nadie lee el comunicado allá en el norte y nadie lo va a leer aquí. Que es una falta de respeto a la soberanía. Sí, sí, como es una falta de respeto pasarse la constitución por el culo. Y nadie, nadie le hace comunicados a la constitución por esas danzas anales que tiene que soportar la pobre. De verdad, mucha. Hagamos preguntas, busquemos respuestas. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video